El IBEX 35 se ha disparado casi un 3% este martes hasta niveles de 7.263 puntos, impulsado sobre todo por los valores del sector turístico, pero también por blue chips como Santander, Inditex y Repsol. La noticia del día y que ha sido el principal catalizador para las bolsas europeas ha sido ese anuncio de Rusia de que ha registrado la primera vacuna contra el COVID-19. Pese a las dudas de la comunidad científica internacional, el anuncio ha sido muy bien recibido por los inversores porque acerca la posibilidad de que otros desarrolladores de vacunas también tengan éxito en los próximos meses. Por análisis técnico, el IBEX 35 ha superado resistencias de corto plazo, pero los analistas técnicos de Bolsamanía afirman que para ver una recuperación sostenida en su serie de precios debería romper la resistencia que aparece en 7.664 puntos.